6 de la mañana, 2 minutos, 13 grados la temperatura. Y hacemos bailecito con el despertador, las 6, arranca todo el mundo. La mirada de Cristian que no entiende nada. Cristian, a las 6 se baila acá, Cristian. Pobre Cristian, está por infartar. A las 6 y a las 7 se baila, sí, a las 7 te toca a vos, ¿está bien? Bueno, pasaron dos minutitos de las 6, arriba todo el mundo. Feliz martes, a los que tienen compromisos, no dejen pasar mucho tiempo. Aprovechen la oportunidad de arrancar tempranito, tempranito y cumplir con todo. Vamos ahora a ver qué nos trae Meteorología. Bueno, con la emoción de que sea martes y de que Edwin Estorre lo va a pagar el asado, nosotros te vamos anunciando ya lo que trae Meteorología en esta jornada. Va a estar fresca la jornada ideal para unos short y morcillas. Me imagino que incluye matambrito también ese asado, ¿verdad? No, el viernes recién, hay que esperar muchísimo. Bueno, dejá nomás, 13 grados la temperatura. Hay que venir a trabajar el viernes. Bueno, 13 grados la temperatura, la probabilidad de lluvia 0% para el día de hoy, la humedad 95%, la mínima 13, la máxima 24. Ayer habíamos anunciado que había probabilidades de lluvia para hoy, en este momento actualizamos, ya no tenemos esas probabilidades de lluvia. Así que vamos a aprovechar el día, ojalá que esté soleado como ayer. Vamos viendo ya qué corresponde al correr de las horas, qué temperatura va a corresponder a cada hora del día. Vamos viendo por aquí que a las 8 tenemos 16 grados, a las 10 tenemos 21 grados, a las 12, 24, manteniéndose así hasta las 2 de la tarde. Para las 4 baja a 23 y a las 6 de la tarde tenemos 19 grados, ¿está bien? Esa es la temperatura según el correr de las horas. Tenemos que observar lo que pasa mañana. Sí, señor, ¿qué pasa mañana? Dice François. Mañana tenemos 17 máximas, señor. La mínima baja a 12 grados, la humedad 76%, la probabilidad de lluvia 6%. Recuerden que lo que estábamos anunciando hace un ratito era que a partir de este miércoles la temperatura desciende y tendríamos un ingreso de frío polar que podría rondar los 5 grados. Esto es para el territorio nacional, no solamente aquí en Ciudad Capital esta variación, ¿verdad? Con viento sur, por supuesto. Bueno, vamos viendo. Ya tenemos lo de mañana, ahora queremos observar también lo que corresponde al resto del país en cuanto a las mínimas y máximas, ¿sí? A ver, a ver, a ver, vamos a recorrer el país. Vamos a visitar primeramente Concepción, por favor, que presenta una máxima de 25, una mínima de 14 grados. Es fresquete el arranque por Concepción. Pedro Juan Caballero, 13 la mínima, 24 la máxima. No agradable, sí. Llevadera la jornada San Pedro, 13 la mínima, 24 la máxima. Con un cielo parcialmente soleado, así que se aprovecha. Coronel Oviedo, 12 la mínima, 22 la máxima. Sí, Coronel Oviedo, saludos para toda esa gente, trabajadora, Ciudad del Este, 12 la mínima, 23 la máxima también. Bueno, estas temperaturas casi todas similares. Tenemos encarnación, 12 la mínima, 21 la máxima. Temperatura Capicuán, mínimo y máxima para encarnación, ¿eh? Pilar, 12 la mínima, 22 la máxima. Ok, ahí tenemos al sur del país presente, saluditos para todos ellos. Puerto Olimpo, 18 la mínima, 26 la máxima. Como siempre en este sector del país, presentamos temperaturas más elevadas. En cuanto a Mariscal Estigarribia, 18 la mínima, 24 la máxima. Con nubes, completo cielo de... repleto el cielo de nubes. Pozo Colorado, con esto cerramos la gira. 15 en la mínima, 25 en la máxima. 10 graditos de variación para el día de hoy. Vamos al extendido. ¿Qué trae el resto? Jueves, viernes, sábado. Resto de semana y fin de semana. 10% de probabilidad de lluvia es el jueves, el viernes lo mismo, el sábado 15% de probabilidad de lluvia. Esto puede variar, así que no se desesperen si es que están esperando o necesitando ustedes días soleados o sin lluvias. 12 la mínima del jueves, 14 la máxima. Viernes 10 de mínima, 13 de máxima. Sábado 9 de mínima y 15 de máxima. Y me van a decir, pero vos dijiste que a partir del miércoles baja a 5 grados. No, no precisamente para Ciudad Capital. Esto puede darse a lo largo y a lo ancho del país. ¿Está bien? A lo largo y a lo ancho del país puede suceder esto. Bueno, señores, clima completito del turno de las 6. Que sea una jornada bien, bien, bien cargada de cosas buenas. Con muchas pilas, con mucha energía. Así que nosotros desde acá vamos a continuar con los detalles que trae el programa. Vamos a los titulares.